¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has llegado a la hora? ¿Dónde te voy a decir? No, 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 no. Pero no, 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 no. ¡Summa! ¡Gracias! 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 Voy a ir a la hora. ¡No! 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 ¿Quién es lo que tú sabes? ¿Tú qué sabes que te entiendes? No. Ahora en la traje. ¡Diviyah! ¡Diviyah! ¡No te traje deOR! ¡Como esto no te entran! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Y tu amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes tu hijo? Me di cuenta de que mi padre es una compañera. Pero no me hagan nada. Pero el padre es que me hagan y que me hagan. Me hagan un padre. Y me hagan una casa. Si me hagan un padre, me hagan nada. No, no, no. No, no, no. En la casa, no, 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 no... No, no, no... ¿Para entrar en la casa? Hey, me asojo a la casa. Me asojo a la casa. ¡Para estar en la casa! Seguimos con los amigos. ¿Para estar bien? ¿Vas a la casa? ¿De acuerdo? ¿Vas a la casa? ¿De acuerdo? ¿Cuándo es que llegue? He llegado a la hora. No hay. ¿Cuándo se van a la hora? ¿No? ¿Tenía que se va a llegar? ¿Tú? ¿Tú? Ustedes sonidos. ¿Tú? Me lo dices. ¿Tú? Me voy a ir a la hora. ¿Tú? 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 Papá, te digo que nos vamos a ir a la vez. Ya, te vas a ir a la vez. ¿Vale a ir a la casa? Sí, 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 sí. Así que nos vamos a ir a la casa. Sí, sí. Amadi, te vas a ir a la casa de la casa. ¿De qué? ¿Vale a la casa? Sí, sí. Este para que ella le llegará a un puño gente ¿me diga algo? ¿Puedes Birbir decirte algo? Para si alguien trabajaba un burtte pero usted tidak debe. ¿Cuál fue suyo que fue al excluded? ¿En dónde hablaste? ¿Elle sabrás poco denego aprendiendo tu nombre la입니다? ¡ military! ¡Pu glorias! ¿Qué te pasa si no se volviste? ¿Qué te dice? ¿Puedo que te cuida? ¿Por qué te cuida? ¿Están estados en la cuestión? No se me gustó el amor. ¿Qué te cuida? ¿Por qué me gustó el amor? ¿Por qué? ¿Por qué te cuida? ¿Por qué te cuida? ¿Por qué? ¿Qué es Shiva? ¿Cómo estás? ¿Qué es Shiva? ¿Me estás sin?... ¿Cómo estás haciendo esto? ¡Muy bien! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿A la hora de ir a entrar? ¡Oh! ¿Se ha hecho un código ya? ¿Cómo se va a venir? ¡No hay gracias! ¡альных días! ¡Gracias! ¡So tal! ¿Cómo se les ordenó el vino? ¿Qué te espera? No, no, no. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te llamas a mi amigo? ¿Qué te dice que te llamas? ¿Qué te llamas a mi amigo? ¡No! ¿Cuándo llegaste? Ya esta llegando... ¿Qué haces eso? ¿Qué haces? ¿Qué piensas te crees? ¡Ey! ¡Fue bien! ¡Fue bien! No. ¡Dhvya! ¡Ahora no solo! ¡Es que él está en el marco! ¿Cómo es suave? No, no solo, no solo. ¡Como que me damos a la casa! ¡Es que es difícil! ¡Ey! ¡Es que mi amigo no solo! ¡Era un amigo de una casa! ¡No es un local! ¡Era un amigo que me damos a casa! ¡Era un amigo que me damos a casa! ¡No te dije que tu papá en la casa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, me voy a prender tu vida. Tu vas a ver el viaje. Así como te voy a hacer... uncomfortable. Por favor, lo abro. Si te decida, dale me dedico. Se vas a llegar, no voy a llegar. Mejor que te vaya hablando con un día pañé. Como me deja coincidí. Je me dios si quieres ver. Quiero que teBueno, tu dudas de nada. Yo lo estaba diciendo. No, 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 se te vuelve. Seguimos. Derecha que se nos dijo. No, estaba en la familia, nos dijo lo que hicimos. Vemos aceptar. ¡Era esta bien! ¿Cierto, lo que nos dice? Seguimos. En la noche de ir a llegar. No, hay quien sabe. ¿Puedes ir a llamar a la casa? ¡Ey! ¿Era cosa es? Sólo está prende por el carajo de su glove. Pero saltó a la casa. ¡Y esta en esta casa! ¡En Vuelita! ¡O将 que me dice el bebé, ¡Ah! ¡Sí, mamá! ¡Muy bien! ¡Tú veras? ¡No está! ¡No! Divya, ¿no fue cuando te va a las leo? ¿Ahí como te vas a rechejar? ¿Eso le ha hecho un rechejar? En este país local, es un vez mas. ¡Ey! ¡Chivo! ¡Ey! ¡Neilri! ¿Ey! ¿Ey?! ¿Ey? ¿Ey eval el metal aq? ¿Se vio que estás dando? ¡Ey, Neilri! ¡Shiva! ¿Recueron que no te lo quiero? ¿Aquí está? He Matveka ¿¡? Segureste todos los ellos. Un libro de Amma, ¿te lo tiraste? ¿Vale? ¿Que tienes que mirar? ¿Quién es? Aún los unos sonidos de que tú no te sigas. Un saludo. ¿A quién asustaba? ¿El volvió? Ye si, los dos años tengo 1 lapas. Ya no, ¿El sí? ¿Ah? ¿Puedo ir a ver si lo hiciste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Puedes estar bien? ¡No! 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 ¿Estás bien? ¿Estás a tu equipo? ¿Estás bien? Te digo ahora que te encierras. ¿Ey? ¿Esta está hecho? Cuando te quedaste, me preguntó que no me quedó. Pero, no me quedó. No me pió abajo. De acuerdo a mi culpa. No me molestó. Pero me quedó muy bien. En este momento, me gustó mucho. Mi papá también tiene una sensación de seguridad. Eso es la sensación de seguridad también. Él está trabajando y conversando, pero también está muy bien. Él me ha quedado en la venta. Pero al mismo tiempo, él me ha quedado muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, that's how you say okay to me, right? No, 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 no. Mama, don't kiss me. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. 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 Mama. Who are you... Mama? Mama... Mama, mama. mama. Mama, what do you do? Mama. Mama, wait. ¿Ahora, me llaman isla? Ok. ¡Mama! ¡Vamos a la mañana! ¡Eso es una amable! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a la luz! ¡Viva! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Viva! ¡Vamos a la noche! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué? ¿Cómo va? ¿En qué no? ¿Estás hablando conmigo? ¿No? ¿Adónde? Mamá, no. ¿Te geldes? ¿A qué? Mamá, ¿cién salida? ¿Por qué ti llamo aquí tengo un foto? Hey, esto va para no. ¡Wow! Hice lo. ¡Eso! 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 Es no me lo digo, era un efecto. Es una primera vez que se vuelve a la foto de los vídeos. Lo que hubo, esto nunca ha pasado nada. ¡No sé, verdad! Vidity ¿Apoule no tengo número. No? Esto tiene que haber unacia más famosa. ¡No, mira! ¡Solo nombroso! Hey. Hey. Hey, Diiviya. ¿Y esta en la mano? ¿A que te dieron? Sorry, no te dijo nada por otra te dieron. No, no te desiste. ¿Está bien? ¿Está bien? Estaba bien. ¿Estás bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Hey. ¿Quién viene? Hey. ¿Te fijas de repete? ¿No? ¿No está? ¿No? ¿Puedas que puedo ir a la pez? Tell. ¿Te hablas? ¿Diiviya? ¿Y esta? ¿Mam? ¿Quién es alguien que se sabe tu madre? Hey. ¿Quién es? Ya, 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 las llamamos y me llaman. A mi amor para la tuja. Ya, tu quieres lo que, me llaman. Muy bien, eso es que me llaman. Tu me llaman allá donde fui a la olla. Yo tomo un poco, ¿es que está? Pero ahí es tan terminada. Deviá, ¿me digas? Hey, este es tal, no, no. ¿Vale? ¿Vale? Deviá? ladder. No, no muy bien. Tu mandas ayer al hospital. Llegó el informador. No te dije ni todavía. Estoy muy bien, Dios mío. ¿Dónde te dijeron? ¿Dónde está tu hijo? Sí, pero sí. Desde el hospital no me duele. Después de esta noche, me dijo que lo que quería decir. ¿Dónde te dijeron? No, no. ¡O no, no! Adiós. Gracias. Maión. Pues te cuesta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué salieron? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espera, ya no. ¿Cómo te hablar? No hay nada. Y a la calle que hacía un granito del tramo. Y a la calle que no lo lo estaba. ¿Y a la calle de verdad? ¿Vale? ¿No? ¿Qué? ¡No! ¿Y si te da perdón para escuchar este carro de la vida? Mamma, como me ha quedado sin problemas. Mamma, me ha quedado bien. Cuando se preguntó, que se llama el otro nos quedaron por nosotros mismos. Ahora no. Ahora es el otro. Los que viven el otro. Seай que hay, mamma. Ayyoh mamá, si tú te has dicho que nos están en la calle, no se puede estar en la calle. Si nos está en la calle, nos está en la calle. Divya, te lo agradezco. Si te lo agradezco. Si te lo agradezco. Si te lo agradezco, ¿no? 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 ¿Puedo ir? ¿No? ¿Eso es el padre? ¿No? ¿Qué tal? ¿Nos está en la calle? Nos está en la calle. No me lleno. Si, me lleno. No me lleno ¿no? Yo soy Lordo. Hoy salido un saludo. Mañana me lleno, tu te traes una cosa negada mucho. Tienes que tu me lleno un niño. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se te se estudias? ¿Qué es lo que te piensas? ¿Quieres una cosa que te estudias? Ya está. No me quedó y me quedó. No me quedó. No me quedó. Que te preocupes si te ha hecho. ¿Qué pasa si te preocupa la ojca? ¿Qué pasa si te preocupa? Bien, no se lo hagas. Quiero decirle a mi embarazo. Gracias. No, no. No, es mi placer. ¿Para que hagas? Ya. No te preocupes. ¿Has visto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la calle? ¿Cómo estás? Mi forma de irte하� лишь así. ¿Cómo te preocupes lo que hay más es que tú? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿En serio? ¿Puedo hablar sin hablar? Sir, Shiva ¿Habba? ¿Qué es lo que está pasando? El correo está llegando. Significo. Gracias, señor. Ok. ¿Quién es el correo? 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 ¿Por qué? ¿Cómo te dice Akashita? ¡No te vayas! No te vayas a nadie! ¿Por qué? ¿por qué? ¿Para qué? ¿Lo conozco? ¡Mas de ves! ¡No te vayas! ¿Por qué? ¿Cómo estoy haciendo mi foto? ¿Fuera, tu Light? ¿Puedes hacer tus fotos? ¿Puedes pasar por tus fotos? ¿Que hora de ir a tu A tu el me yo. ¿Me dices? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer lo que te hacer? ¿Puedes tomar las fotos? Por lo que me hacía, me hacía una vez que me quedara. Me hacía una vez que me quedara, Shiva. ¿Puedo terminar esto? ¿Hola, Shiva? ¿Cómo, Shiva? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bye, Shiva. ¿Qué haces con el plan? ¿Qué haces con el plan? ¡Hm! ¡Let's wake up! ¡Vidhya! ¿Akka, ¿yéan fotos con Shiva? ¿Qué te digo? ¡Hm! ¿Los amigos nos dicen con los miembros? Los amigos nos dicen con los miembros de Sherorang. Como recuerda mi? ¿Qué te dirijo? Si l ¿Qué te digo? ¿Cuál es la foto? ¿Nos le creando a dije? Si, se me quedó con el plan, Si. ¡No! Así que no se trata de un hombre. ¿Por qué no lo hagas? ¿No lo hagas? ¿Por qué no lo hagas? No lo hagas. No te preocupes. Perdóname. Mi amor, ¿por qué no hay que estudiar con todos? ¡Es bueno! Hola, Shiva. Vamos a reunirnos. Estamos listos. Vamos a hablar con tu. Vamos a hablar con un poco. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Por qué nos haces? ¿No nos haces? ¿Por qué no nos haces? No me haces nada. No me haces nada. No me haces nada. No me haces nada. ¿Por qué nos haces nada? ¿Por qué nos haces? ¿Que te pieno? ¿Qué es lo que me haces? No te digo bien. ¿No te digan alguien? No. ¿Por qué me haces nada. No me haces nada de la casa toda la vida. No me haces nada. ¿Por qué te cierre? No hay nada. Bueno, si nos vemos en el video, ustedes se pueden saber si nos gusta. Ustedes pueden saber si me gusta. ¡Vamos a hablar de tu familia! ¡Vamos a compartirlo con a tu y coche! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡No me da nada! ¡No me da nada! No, 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 no. La primera vez que me sentí, me sentí. Oh, me sentí, me sentí. Me sentí una conversación. Pero me sentí. Me sentí una vida. Me sentí una cosa que me sentí. Seriosamente, me sentí. ¿Qué es lo que te fui ajar? Este es un punto más disto. Gracias, no. 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 Todo el piso de que me sentí. ¿Tú que me sentí? Subtítulos por la vida. Claro, soy un buen. No, no, no. No, no, no. 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 So, all right. No, no, no. No, no. No, no. No, no. So, since you are your way up? No, No, no. No, busc любовcia. Que sea una forma de suminimiento con meu empleo E te 기분earisfbend repunt gård y acao ¿Verdad? Y era el te llamar. Estaba decidido, no? No podemos hablar, no demas. ¿Verdad, eso fue estudia? ¡Verdad! Esto no era el tonto. Veamos eso. 7이나 que pod�al enberte algo. ¿Qué hacer? Hey, preste chau y por favor, porque me ayudó a grabar. ¿Te lo dijo? No, no me ayudó a multiplicar. ¿Ello que yo hice en lugar? De que. Yo, ¿qué le hice? ¿Cómo decidí? ¿No me sellí? Si. ¿Cómo te ayude? Me decía que me pensaba que si me llamaba. Si, ¿me le llamaba a mi? Si, pero no, me asustaba. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir que me llamaba a mi? ¿When se me llamaba a mi? No, no! Si, mi me llamaba a mi? ¿Señaba en mi? ¿Nos vamos a llamar a mi? ¿En un segundo? ¿Está bien? ¿Mister Locolo? ¿Count and Start? ¡Vamos! ¿Habamos? ¿Habamos? Sí, pero no hay nada. No hay nada. ¿Habamos hablado? ¿Habamos hablado? ¿Habamos? ¿Cómo? ¿Habamos hablado? ¿Habamos hablado? ¿Habamos hablados? ¿Habamos hablados del juego? ¿Habamos hablado tan pastiche por el matrimonio? ¿No? ¿Y a nadie lo haces? ¿Me están tan perdido aportando un poco? No, no. ¿Pero darte que una vez que os voy a estar a la vez por los cuentos. ¿También uno robador? ¿Ve a la vez que me haces? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mejor se escribe la locura para hacer una pareja de macap. Si, ¿está donde está? Yo soy yo. ¿Quién tiene un arma? ¿Quién tiene algo? Yo soy yo. ¿Quién quiere hablar con Shiva? Yo estoy muy bien. ¿Quién quiere hablar con el niño? ¡No! 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 Ya... ¿Quién es que te dijes? Es que te dijes de hablar de mí. Solo, te dijes. ¿Quién es que te dijes de hablar? Sí, está. Yo estoy bastante ocupada, oye? Quiere que te dijes de hablar. ¿Quién es que yo te dijes de hablar? ¿¡Qué te dice eso!? ¡Vaya! ¡Dale! ¡Vaya a ser que no me hagan nada! ¡Ay ay ay! ¿Qué es lo que me hagan? ¡¿Qué es lo que te hace? ¿Qué te hace lo que te hace? ¿En qué te hace lo que me hagan? ¿Qué te hace lo que te hace? ¡Shiva! ¡Shiiva! ¡No te hagan nada! ¿Qué te hace lo que te hace lo que te hace? ¡No, eso no! No, 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 no. Me... N הbre... ¿Puedo hablar de puente a la casaanın? ¿Cómo se atender a mi parte? ¿Puedo hablar de mi parte anterior? ¿Puedo hablar de mi parte anterior? ¿Puedo hablar con el guarantee? Sí, Seva... Hij está hablando sobre mi parte anterior. ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver el amigo? ¿Puedo ver el amigo? ¿Puedo ver si lo hice? ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver si lo hice? Si, mi padre no se le puso. ¿Puedo ver si lo hice? Sí, sí. ¿Puedo ver si? Si te preguntes que lo hice, ¿Puedo ver si lo hice? ¿Puedo ver si lo hice? Si me hice un amigo, ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, ayúdame al canal! ¡Adiós, ayúdame y coming! ¡Free, ayúdame! ¡Adiós, nuestro canal! ¡Adiós, llamanos! ¡Cancé para estos estados! ¡Adiós, ayúdame! ¿Cómo harán una nueva computadora para grabar? ¿Hallo? ¿Se está grabandoом? ¿Están bien preparados, nosotros? ¡Bien! ¿ Luciano? Hola. ¿Se parló? ¡Sare! ¿Se informa para grabar un poste ¿PASA? ¿Se preguntó si fue el objetivo de tu casa? Si, este está en tu casa. ¿Pase, señor? ¡ sebentar qué, campeonan. ¿Se reunirnos a las 4 repas? ¿Se tempranaran? ¿Se encontró? ¿Se vea? ¿Pase, señor? ¡Ebi! ¿Qué? Es que lo que yo tenía, ¿y? Me escucharon y me dijo que 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 me dijo. ¿Por qué nos hablas? ¡Shiwa! ¡Shiwa! ¡Has visto un saludo! ¡Has visto un saludo! ¡Has visto! ¡Has visto un saludo! ¡Has visto un saludo! ¿Por qué? ¡No se lo puso con un jugador! ¡Oh! ¡No se lo puso! ¡No se lo puso ahora! ¡Divia! ¡No se lo puso! ¡Apá! ¡Apá! ¡No se lo puso con los amigos! ¡Apá! Ok. ¿Dónde estoy E.V.Officer? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis libre? No. ¿Dónde estáis libre? No. ¿No estás libre? Shiva, de景arlos no me parece conmemorador. No, no, conmigo no me parece. ¿Dónde estáis libre? No. ¿Dónde estáis libre? ¿Dónde estáis libre? No. Si, ¿Dónde estáis libre? No. 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 Si, ¿dónde estáis libre? Pero sinimb Horroroso, ¿Dónde estáis libre? ¿Pero? Dviya, me llaman. No, no. ¿Cómo te preguntes? Estoy trabajando en la Hightí. Ya, me llaman. No, no. Pero, no. No, no. No, no. Dviya, Pero no me hagas nada. Pero no me hagas nada. Pero no me hagas nada. ¿Puedes pedirle a mi tiempo? ¿Qué? ¿Puedes pedirle a mi tiempo? ¡No! 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 ¿Pero que yo no ay qué leo? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo decir que hay que irse? ¡Puedo! ¡Divya! ¡Vidya! ¡Vidya! ¡Vidya, no te lo haré! ¡Hola, Divya! ¿Puedo decirme que no te ha hecho nada? ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! No te lo haré, no te lo haré ¡No te lo haré! ¡Hoy, pruja, tuite a pruja! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Vidya! ¡Myận no jurex! ¿Qué es el rey? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con Jeyken? ¿De acuerdo con Jeyken? ¡No! ¡De acuerdo! ¡No lo tenemos que hacer! ¡No lo tenemos que hacer! ¡Dale! ¡Pattah! ¡Gracias! ¡Gracias! ünd scene! una vez que se esté bien dice que es un problema como si tenemos que ser un problema así queo es que lo que sea pueda ser un problema ¿下一ista? ¿EBABA? 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 Mr. Mr. Locale Toda Maya me voy a montar Es como uno de la calle Ayer me irá ¡Suscríbete al canal!